Bueno, lo que va cambiando la presentación, buenos días a todos, como ya os he dicho la compañera Fernanda, trabajo en la etapa de educación infantil en Collado Villar, en el pueblo de Madrid, y hoy os voy a explicar un poquito cómo funciona mi profe ahora como comunidad de aprendizaje en la que profes, alumnos y padres aprendemos unos de otros. Voy a minimizar aquí, voy a ver un segundo que habla, que habla el blog. Bueno, mi blog también es sencillo de recordar, se llama el blog de la profesor Marta. Bueno, pues la teadura del blog es cortita, empezamos el año pasado, tras la reunión del segundo trimestre del padre, un poco a petición conjunta, los padres me piden en la reunión que tienen ganas de conocer un poquito más las actividades que llevamos al aula, porque tenemos una web del centro, pero es una web absolutamente estática, no hay nadie que la actualice y que esté en ella, no es una web viva. Y entonces decidimos abrir nuestro propio blog de aula. Y desde esa tarde mismo abrimos el blog, comienza, bueno, pasan los primeros escollos, porque no teníamos ningún conocimiento entre ellos, ni los padres, ni yo, de esto de los puntos del blog. Y entonces, bueno, pues pasas el primer escollo en el que yo me empiezo a controlar un poquito el funcionamiento básico, la recogida de las autorizaciones, quedar con los padres para que se hagan las cuentas del Gmail, enseñarles un poco cómo hacemos los comentarios, pues rápidamente el blog empieza a funcionar y se convierte en, bueno, pues en una herramienta y un proceso súper ética de comunicación y de coordinación entre escuela y familia, que es uno de los pies y de los haces fundamentales de mi labor diaria. El blog, yo me planteo cuando abrimos el blog, cuando abrimos el blog, cuando abrimos el blog, es, pues eso, establecer un canario dentro de la familia y la escuela, ofrecer pautas y orientaciones a las familias y recursos, y también información, dudas, propuestas. Por supuesto, compartir y acercar mi labor diaria, abrimos la ventana, a las familias, y indicar, importantísimo, a las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y promocionar las distintas actividades del centro. El centro en el que yo trabajo es un centro de nivel socioeconómico medio bajo, en el que siempre hemos tenido un hábito terrible con el tema de la indicación de las familias, y la participación nos ha costado muchísimo, nos ha costado de lo que siempre nos hemos quejado, por decirlo, de alguna manera, de los centros que trabajamos ahí. Y el blog nace, pues a petición de los padres, y como ese recurso para comenzar a buscar y a generar esa implicación, esa participación de los padres en mayor medida. Y bueno, revoluciona absolutamente la realidad del aula, pero a unos niveles tremendos. Habíamos hecho otro tipo de cosas que sí que en un principio motivaban, pero la motivación iba decreciendo, y el blog de habla, pues ha conseguido que esa participación, esa colaboración y esa implicación crezca enormemente, y sobre todo lo más importante es que va pasando el tiempo, y esto tiene continuidad y no detalle. Os explico un poquito cómo funciona el blog. Bueno, nuestro blog de habla tiene entradas diarias, se actualiza diariamente, ¿vale? Es una de las características principales de nuestro blog. Y las entradas tienen dos características fundamentales. La primera y fundamental, carga de material gráfico, fotografías, vídeos, presentaciones, audio, a material totalmente accesible, que esganza muchísimo a los padres y a los alumnos a seguir el blog, que hace que los padres, yo en mis reuniones de padres siempre he puesto el cafetito, la tarjeta, la presentación del PowerPoint, las fotos, y sí les llega, porque sí que les llegaba, pero en absoluto tiene que ver cómo llega el blog de habla, viendo a los chavales, pues ser protagonistas del aprendizaje, cómo llevan las aportaciones de casa, los proyectos, cómo interactúan, cómo juegan, cómo aprenden, cómo disfrutan, pues hace que los padres lo entiendan muchísimo mejor, por muchas cuentas que yo he dado la tienda de padres y me las preparaba por ahora, pero el blog ha conseguido, pues que se manifieste muchísimo más y que lleve el mensaje, que se entienda y sobre todo, pues eso, para mí un objetivo primordial, sobre todo en la educación infantil, que haya una continuidad y una educación en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y os digo que participan, no todos las familias, pero la mayoría de ellas, de manera muy entusiasta, incluso hay, de buena manera, un buen modo, un pique entre ellos, porque llevan la aportación y llevamos a la aportación proyectos, ven unos con otros y se van un poquito picando. Bueno, pues una de las características de las entradas sería el material gráfico y audiovisual, que siempre va acompañado. y la otra, y muy importante, bueno, me parece fundamental, es que todas las actividades de aprendizaje, en todas las entradas diarias, están enmarcadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. explicamos cuál es su funcionalidad y cuál es su finalidad. Cuando yo os hablaba de comunidad de aprendizaje, para que los padres, no es simplemente colgar a las fotos y las actividades, sino que esa actividad explicamos y la desmarcamos para que los padres vayan comprendiendo cuál es nuestra voz, el porqué, y cuál es la finalidad y la funcionalidad de las actividades que hacemos diariamente. Por supuesto, el apartado de comentarios que tiene, la entrada para hacer las aportaciones por parte de los padres, para la actividad, las aportaciones que tengan, incluso también los alumnos. Como veis, este blog está todo escrito en mayúscula, mis alumnos están a niños de cuatro años, y el acceso que tienen al lenguaje escrito es con la letra mayúscula, por eso está así, y ellos escriben, cuando escriben, escriben con la letra mayúscula en los comentarios. Un ejemplo, os voy a poner uno de los comentarios que para mí es un ejemplo muy claro de esa comunidad de aprendizaje que yo os comentaba. Os voy a poner el comentario que hace unos padres al finalizar una actividad que era la del libro viajero, que sonará a muchos. Estos padres que solo tienen un niño, entra en tres años en el cole, no tienen ninguna vinculación, no trabajan en educación, no han tenido más niños, es el primer contacto que tienen con la escuela, y a partir de abrir el blog y enmarcar todas las actividades en esto, pero en este momento, pues termina el libro de aprendizaje y dejan ese comentario que hemos agregado porque un poco creo que refleja esto de la comunidad de aprendizaje en la que se ha convertido en lo que se ha convertido. Esa, y te felicitamos enormemente, podremos decirte que nuestra familia has conseguido el objetivo con enorme éxito. Si pretendías en esta actividad, que es la del libro viajero, reforzar los datos familiares con la escuela, interesarte por el lenguaje escrito y comprender su funcionalidad, valorarte el lenguaje escrito como medio de información y expresión de emociones, conocer juegos, acciones, respetar e interesarse por lo que les cuenta un compañero, sentirse protagonista, compartir sus trabajos, realizados por los padres, con los demás, y por último, la finalidad de escribir un libro entre todos y todas. Para la biblioteca de aula, contando con la participación de las familias, puedes estar muy feliz porque lo has conseguido con la titularidad. Para mí, esto es el reflejo de unos padres que no tienen nada que ver, que es el primer contacto que tienen con la escuela, pero que entienden, comprenden, valoran y saben cuál es la importancia de las actividades. Y yo esto, pues con mucho que lo explicara en la circular del libro viajero, de que era una cosa colaborativa, interesante y tal, pues me había llegado a este punto. ¿Vale? 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 Bueno, por supuesto, el blog, pues también, ofrece, pues, recursos a mis padres y Cueva, pues, recoge las actividades, todas las actividades que van haciendo los alumnos, sobre todo las actividades que trabajando con la web 2.0, todos los trabajos que van haciendo los vamos colgando a la izquierda, donde se quedan las entradas y a la derecha que darían las actividades que ellos van haciendo y los recursos, finalmente. Bueno, parece que tarda. Bueno, pues vuelvo a la presentación. Bueno, la incidencia que ha tenido en la vida escolar, pues un poco más hablar de lo mismo, pues ha sido, ha sido grandísima, enorme. Los padres me comentan que se ha convertido en una rutina más dentro de la tarde, antes del baño, es la visita al blog, es la visita al blog, en la que conocen lo que nos ha hecho, hablan con sus hijos, o utilizan algún recurso, que apoya lo que hemos trabajado en clase, y, bueno, pues un poco esto. por recorde que está publicada la entrada, la entrada suele entrar hacia las 7, 7 y media de la tarde, más o menos, y, bueno, pues la incidencia ha tenido bastante importante. Por supuesto, como en todas las actividades, la evaluación del blog, pues añadimos al blog la escuela de padres, por ejemplo, que es algo que se hizo a través de las propuestas de mejora, añadimos un chat, también, más sencillo, para más que 10 de apartado comentarios, y un poco llegamos pues a mejorar que también existes, que los alumnos también participaran, tanto en el chat, como en el apartado de comentarios. Bueno, pues lo que os comentaba, aquí a la derecha, tenemos formado, pues bueno, lo que trabajamos, los vídeos que grabamos en clase, que es un formato que también trabajamos mucho, las wikis, que también pues que trabajamos por proyectos, y cada proyecto tiene una wiki o una web web, que elaboran de manera colaborativa, en la que también participan los padres, con los dos son nubes de palabras, que también están ahí colgadas, por aquí, por aquí, por aquí, los powerpoint, que también han empezado ya a hacerlos, hacer algunas diapositivas, está como decía la compañera, montamos el fondo, y son ellos los que van añadiendo en las diapositivas, la información recogida de los proyectos. Esto que os comentaba de la escuela de padres, que también aparece aquí, como una de las propuestas de mejora, en la que se van formando temas que a ellos les interesa, y aquí, una cosita muy importante, es que también hay un blog de padres, paralelo al blog de habla, es una iniciativa que sale de los padres, y es para, con su presencia relacionada entre ellos, comentar por el de las de casas, hasta el fin de semana, etcétera, son temas fuera de la escuela, pero ahí está el blog de padres, y funcionan de manera paralela. Como veis, la participación de los padres en mi aula es muy importante, aquí hay una entrevista, que yo les hago hablar de todo eso, de las nuevas tecnologías, el blog, cómo funciona, qué dificultades han encontrado, unas wikis, cómo participan desde casa, qué les parece todo esto de las reuniones, que van a presentar con el de Powerpoint, las fotos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí aparece también dando su opinión, aquí tenemos las wikis, también los cuentos digitales, que también, bueno, pues ellos van, van escribiendo, este es de principio de curso, ahora de cuatro años, que también nos hemos, han aprendido también a, sí, han aprendido a, a digitalizar, los documentos, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, las presentaciones también, de cada unidad, hacemos un vuelco colaborativo, y luego, el grupo, lo voy a hacer, bueno, pues eso, que cada una didáctica, de las wikis, y hacemos también un cuento colaborativo que ellos también se encargan unos de escribir otros de ilustrar y otro equipo de digitalización del escáner y la profesora los sube y también queda ahí en el blog registrado y comprado para que lo consumen y este es un poco el funcionamiento que tenemos los audios pues poco más deciros que me ha dado muchísimas alegrías este blog además de muchísimo trabajo pero yo desde luego mi experiencia personal es que optimizo enormemente mi trabajo que mi trabajo es el mismo que hacía antes de empezar el blog y que mi trabajo es valorado respetado defendido y publicitado por las familias de mi habla también por compañeros reconocidos por los compañeros también a esto que comentaba el compañero de haber conocido más sí Marta es saber que tienes un nivel hay más niveles en el cole qué relación, qué conflictos porque hay que ser reconocidos por los compañeros en la habitación de la innovación en el cole hay veces que son reconocidos por los compañeros sincronizados hay otras veces que uno que te puede decir es ¡oh! exactamente pues no como tú dices hay de todo en el centro y de todo yo afortunadamente trabajo con Sara que nosotros te ponentes que mi hermana me he peleado poco me he peleado poco y trabajamos conjuntamente todo esto de la publicis y tal lo hacemos las dos a la parte bien es cierto que hemos empezado una brecha en el centro ya voy a estarme por el director del cole que es mi marido que está ahí también que no pasa un tiempo de materiales y esas cosas y bueno, pero sí, la caldura ha comenzado bien como dices tú hay ciertas reticencias por una determinada parte de unos por desconocimiento o tanto a nivel digital y tecnológico como infantil como de la etapa de la educación infantil que te dice ¿por qué haces el infantil por los ordenadores? ¿para qué? pero no es esto o no es lo de infantil que para qué quieres un portal ¿no? y te tienes que estar ahí peleando para tener un portal pero bueno la experiencia te vuelvo a decir que es muy buena en el habla con las compañeras de nivel también muy bien aunque no se han lanzado a hacer esto pero si es buena de nivel quiero decir perdón de la etapa de infantil las compañeras de los otros niveles y bueno la verdad es que dentro del balance muy positivo no puedo decir otra cosa aplausos 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 de la etapa de la etapa de la etapa de la etapa